¿Siempre te gustó jugar al fútbol? ¿Cuándo fue la primera vez que como tocaste una pelota? ¿Qué te acordás? Sí, arranqué a jugar en Ramallo. Yo viví en Rosario hasta los 7 años y cuando me mudé a Ramallo arranqué en Social de Ramallo. Después tuve un paso por Defensores de Villa Ramallo y en el medio también jugué un año en Independiente de Villa Ramallo. Yo también por ahí no es tan conocido para el que no es de ahí, pero también jugué ahí. Y bueno, en esos tres clubes me inicié, después pasé a las inferiores de Rivas. Hola, soy Ciro Ríos y bueno, yo jugué en Independiente en el año 2001. Me dirigió Grillo Melota y bueno, formamos un gran equipo junto a chicos como Juan Pepe Fernández, Jonah González, Jordan Echemendi, Mario Brucesi. Y bueno, muchos otros más que se hace largo nombrarlos, pero la verdad que se había formado un gran grupo humano y bueno, siempre me dieron lo mejor en el club. Así que les quiero mandar un fuerte abrazo en estos 100 años, que los próximos años sean con muchos éxitos y bueno, lo mejor para todo lo que viene. Abrazo grande. ¿Y qué te acordás de esos años? ¿Qué vivías? ¿Cómo se vivía ahí en Ramallo el fútbol? Sí, la verdad que es un clásico bastante picante. La cercanía, bueno, lleva a eso. Uno por ahí, después de ya casi 17 años fuera de Ramallo, fuera de vivir ahí, más que ir de vacaciones, por ahí pierde esa rivalidad. Pero bueno, ahí se vive con una intensidad muy grande. Son dos clubes muy grandes de la zona y bueno, yo me inicié en social, con el Babi una experiencia muy linda. Crecí mucho ahí, muchos amigos y bueno, y después en Defensores me dio la posibilidad de por ahí despegar para uno de los equipos de Buenos Aires. ¿Y te acordás de algún profe? O sea, con tu grupo de amigos, hacía los 7, 8 años, tu profe de ese momento. ¿Qué te acordás de esas épocas? Uy, hay tantos. En el Babi, que bueno, son conocidos ahí en Ramallo, ¿no? En Tato Mazola, Peluca del Pozo. Después, tuvimos en Defensores de Villa Ramallo, ya en Inferiores, lo que era Cancha Grande, Abelino Verón, Gabriel Gómez, que ahora está dirigiendo en el ascenso. Bueno, que dirigió Defensores. Hay mucho por ahí. Estorte. Voy a estar, algunos se me va a ofender, pero bueno, fueron mucho y todos me aportaron desde la formación, ¿no? Desde lo futbolístico y lo humano también. ¿Y tu posición en la cancha, cómo era? ¿Siempre aprovechaste tu velocidad o cómo fuiste variando? ¿Siempre jugaste en un lugar? Sinceramente, pasé por un montón de puestos. En el Babi, al ser cancha chica, uno por ahí juega por todos lados, pero la posición inicial era de cuatro. Y bueno, ya en cancha grande, más de delantero. Después, bueno, me ubiqué más por la derecha en el momento que empecé a jugar en primera. Pero bueno, en el inicio jugaba más de delantero, más definido. ¿Qué es lo que te acordás de esa época que generó este proyecto? O sea, ¿por qué terminaron saliendo con el correr del tiempo buenos jugadores de esa zona? ¿Casualidad o no? No, no creo que sea casualidad. Creo que es un pueblo muy futbolero. Lo tiene muy arraigado en su cultura y hay muchos chicos. Hay chicos hoy en día en muchas inferiores de los clubes grandes de primera. Hay chicos que están en planteles de primera por desarrollar su carrera muy jóvenes. Así que creo que cada vez se van a ver más chicos de ahí de la zona en las primeras ligas. Y vos ya, habiendo empezado como más la parte profesional, con River, después Argentinos, ¿qué veías vos del fútbol del interior? ¿Qué tenía de especial o qué te había aportado a tu vida? Digo, todas tus inferiores, este grupo de amigos. ¿Qué te acordás de ese traspaso que hiciste de abandonar como tu pueblo, tu grupo, para apostar, bueno, a tu sueño, que evidentemente era jugar a la pelota? Sí, obviamente uno apuesta y quiere cumplir el sueño, que es el de muchos chicos. Por ahí, como decís vos, tenés que abandonar la zona de confort, la contención absoluta que te da la casa de tus viejos, el entorno de tus amigos, que conocés a todos, que en un pueblo chico todo es más fácil, más sencillo. Y bueno, llegar a una ciudad grande, donde la competitividad es absoluta, 100% todo el día, todos los días, es complicado, pero es lindo a la vez porque es un desafío muy grande. Y bueno, gracias a Dios, hoy pasaron, como dije recién, 17 años casi y bueno, seguimos por acá. La fama que hoy en día tiene el club por jugar tantos años ya en el Federal, yo no la llegué a palpar de cerca, sí seguir las campañas y bueno, y ver que año a año siempre mantenían unas líneas, siempre que se caracterizaban por el buen juego. Y creo que muchos hoy en día reconocen eso. Compañeros que tengo que me dicen, mirá, sos de Ramallo, lo han enfrentado muchos y me dicen qué bien que juegan y bueno, es verdad que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Como te digo, eso por ahí lo vi un poco más de afuera. En mis inicios obviamente me inculcaban eso, pero bueno, hoy en día la fama que tiene el club por haber jugado Copa Argentina tantos años en el Federal, lo vi más como un espectador que estando ahí. Y vos que tuviste la posibilidad de jugar en equipos de más capital federal, el AMBA en sí y también en el interior, ¿qué tiene más, o sea, cuáles son las dificultades de jugar quizás más en tierra adentro comparado con, por ejemplo, lo que hoy vivís en Defensa y Justicia? No, dificultades no creo que las haya, ¿sí? Por ahí el tema viajes, puede ser uno. Cuando me tocó jugar en Mendoza a veces los viajes eran bastante largos, a veces se hacían en colectivo, recuerdo. Pero más que eso no, no, no. Y aparte el ritmo de vida es mucho más tranquilo, más ameno y las distancias son mucho más cortas, en eso hasta puede llegar a ser una ventaja. Pero bueno, como dije recién, por ahí el hecho de llegar al fin de semana cada 15 días a tener que hacer un viaje largo, en eso sí se puede llegar a encontrar una dificultad, pero en otra cosa no, me parece que no. Y hoy en día seguís en contacto con alguno de todos estos chicos que conocías así. O sea, ¿tu grupo de amigos dónde lo has formado? Mi grupo de amigos lo he formado más en lo que fue el Bavi de Social. Sí, sí, sigo en contacto. No tanto con la gente de Defensores, que son los que por ahí hoy en día están como jugadores profesionales, pero sí con el grupo de amigos que tengo en Ramallo. ¿Y vas cada tanto para allá? ¿Tenés cada tanto? No digo siempre, pero ¿te das una vuelta por Ramallo? Sí, sí, sí. Cada vez que puedo vamos con la familia para allá. ¿Y qué es también para toda la familia ese lugar? ¿Es especial para vos? Sí, sí, sí. Ahí, bueno, ahí tengo la mayoría de mis amigos están ahí, tengo mi familia. Ahora tengo una nena y bueno, tanto los abuelos paternos como los maternos están ahí. Y bueno, es el lugar donde encontramos la mayor parte de los afectos, es el lugar que conocemos. Así que tratamos siempre de volver. Ahora un poquito más lejos, que nos vinimos para Buenos Aires otra vez, pero bueno, estábamos en Rosario, estábamos cerquita. Pero sí, cada vez que podemos nos acercamos un poco. Entonces, lo bueno, lo trato de disfrutar siempre calmo y cuando viene algo malo, trato de estar tan bien. Saber qué va a pasar y que uno, si le pone la mejor de las ganas, sale adelante. Así que es difícil encontrar un momento en particular. Disfruto mucho las cosas con mi familia, así que podría decir cada momento con mi familia que es importante. El hecho hoy en día de poder viajar, como decíamos, bueno, representar a Argentina, más allá de que es un club en particular, también sentís como que representás a Ramallo, lo que has aprendido de niño. ¿Qué te ha aportado también esta institución social, pero de defensores en general, para que hoy en día tengas la posibilidad de vivir del fútbol, de viajar por el mundo, de representar a nuestro país? De chico, por ahí, en lo deportivo, las ganas que tiene uno, te forman desde lo humano. Y bueno, y después uno se va haciendo día a día. Pasaron tantos años ya y bueno, en el inicio la verdad que fueron muy importantes en lo que ya mencioné. Y vos, pensando en el futuro, ¿te gustaría ya más adelante, no digo ya, pero que son cinco o seis años, cuando ya decidas como, bueno, no sé si al retiro, pero como ya ir abandonando al fútbol, volver a jugar algún partidito ahí en Ramallo? ¿Lo tenés como alternativa ahí con amigos? ¿Te gustaría? Y la verdad que podría ser, uno nunca sabe, pero bueno, siempre digo que uno disfruta por ahí mucho cuando juega con amigos, en las vacaciones, que bueno, estas vacaciones media rara que tuvimos, no teníamos esa oportunidad, pero en las vacaciones cuando son normales, juego mucho, me junto a jugar mucho al fútbol y verdaderamente se disfruta porque bueno, uno lo hace más relajado, sin la presión que tenemos todos los días. Y sí, lo disfruto y creo que lo voy a disfrutar siempre. Ramallo tiene, bueno, buenos futbolistas evidentemente, tiene música, con la mosca te consulto también si te identificás para ver como nacido en el mismo lugar. ¿Y qué más tiene? ¿Qué es algo especial que tiene ese lugar que no lo cambiás por nada? La verdad que la gente es muy linda, siempre muy dispuesta a estar alegre, a festejar y tiene una parte natural muy linda sobre la costa del río Paraná que bueno, que lo aprovechamos los ramallenses y lo aprovecha mucha gente que se acerca también al lugar. Espero que se puedan acercar este verano también.